Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Gracias, Tim. Gracias, Tim. Buenos días. Y ahora damos inicio a Mau Flores, que se encuentra ya conectado con nosotros. Mi querido Mau, ¿cómo te pasa? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo Jaime. Aquí desde Cancún, nada más sufriendo. Ya sabes que sacrificada es la vida de un congustista. ¡Qué vida, la tuya! La semana pasada en Villahermosa. Hoy Cancún, la próxima en Acapulco, donde nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver y estaremos desayunando mimosas, lo cual me va a agradar como siempre contigo, mi querido amigo. No, mi querido amigo, a este tigre ya le quitaron esas garras, mi querido amigo. Bueno, pero mira, vamos a hacerlo de manera diplomática para que no crean que es fake. O sea, tranquilos pues, ¿no? Así, tranquilos pues. Y fíjate, hablando de cosas que no están tranquilas, mi queridísimo amigo, son los precios de las gasolinas. Y esto evidentemente no es exclusivo de México, está en el mundo. La solución mexicana, bueno, en finanzas públicas ha sido por cuarta semana consecutiva, nada más que ahora sí ya al 100%, quitar todo el impuesto, el IEPS especial a diésel y a las dos variedades de gasolina que se expenden. Obviamente esto pues te genera un hoyo a las finanzas públicas que tarde o temprano se va a terminar pagando. Digamos que el canje es aquí, reduzco las presiones inflacionarias que ya son muy altas, o pues te dejo ir todo esto que lo paguen los consumidores de una vez, lo cual a su vez pues por supuesto tiene impacto sobre la calidad de vida y la capacidad de consumo de las personas, que es lo que estamos viendo, que está motivando lo que veníamos advirtiendo, amigo, algunos nos dijeron terroristas de la información, que éramos unos escandalosos. Desafortunadamente hay un escenario de estanflación, lo confirma en una conversación en esta semana que tuvo en medios de comunicación el subgobernador de Banco Central, Banco de México, que pues dice, pues sí, pues estamos en un escenario en que la inflación no parece que vaya a ceder, en el que el crecimiento en consecuencia por el impacto que tiene sobre el consumo interno, pues va para atrás. Es una ecuación difícil y complicada porque el estímulo al 100% en el impuesto al combustible deja huecos, amigo, de entre 12 y 15 mil millones de pesos mensuales. Esta cantidad de dinero evidentemente tiene su impacto directo sobre las posibilidades de ejecución de gasto y de inversión y de los programas sociales. Si estamos viendo que ya la tasa de crecimiento, bueno, Hacienda no la ha ajustado, no creo que la vaya a ajustar en el corto plazo, pero bueno, ya el conjunto de los integrantes del Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo dice que estaremos entre 2, 2.5% en promedio de crecimiento. Pero evidentemente esto no va a dar para la recaudación a través de ISR y de IVA, lo cual pues va a meter presión extraordinaria en las finanzas públicas. Definitivamente debemos estar muy atentos de lo que va a pasar o puede pasar en los próximos meses. Yo diría que a partir de la próxima, qué decirte, amigo, podemos decir a partir del próximo semestre, debido a que ello tiene consecuencias bastante relevantes, sobre todo en la calificación. Y sabemos, mi queridísimo Jaime, que esto le pega de manera muy abierta, muy abierta, le pega a las finanzas públicas y a la estabilidad del tipo de cambio. Pero bueno, amigo... Oye, Mau, aprovechando que estás allá, ¿cómo va lo del Tren Maya? Sé que tú estás muy cercano a la información, ¿cómo avanza, no avanza? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido, Mau? Bueno, lamentablemente tenemos que informar que no está avanzando. Ya había problemas de diseño. Mira, había problemas de origen, de diseño, simplemente para más o menos decir el problema del balasto, de estas piedras que son fundamentales para poner una vía del tren y se disperse el peso y se disperse también las tensiones. Que no se te ondule, ¿no? Que no se te haga así como... No se descarrile en los trenes. La cámara de balasto es fundamental para que no se descarrile. Bueno, está teniendo un costo adicional. ¿Tú qué? A ver, creo que tenemos aquí un problema de conexión. Ahí estás, estás bien, estás bien, ya te escuchamos. A ver, ya regresamos. Ahí estás bien, ahí estás bien, ya te escuchamos. Fuerte y claro. Sí, sí, a ver, tenemos aquí un asunto de que el balasto se pudo haber llevado del aeropuerto de Texcoco y cancelado, porque ahí estaba la escuela del tren, estaban las quebradoras. Hubo un argumento que no lo creo, que dicen es que estaba contaminado por tesón. Pues eso se quita con agua, punto. O sea, hoy le está costando a cada tramo nada más el acarreo desde diversos puntos de Veracruz y que se tienen que trasladar en panga y después en tierra por camiones cerca de dos mil millones de pesos en cada tramo solamente de acarreo. Nada más de acarreo. O sea, se está fuera de control el presupuesto y los cambios de trazo que se hicieron. Bueno, por un lado, en el tramo de donde estoy aquí, en el lado Caribe, pues se está llevando a cabo sin una serie de estudios geológicos y ambientales. Ya hay protestas sociales importantes y bueno, en el lado del Golfo también ya dieron resultado esta semana con los amparos que le van a demorar entre tres y seis meses adicionales a lo que ya tenían rezagado. Si se camina rápidamente, debido a que no se cumplieron con los manifiestos de impacto ambiental que se requerían no para porque la vía ya estaba construida, sino para los caminos de acceso para la obra. Entonces, estos problemas se han venido sumando y lamentablemente lo que podemos decir, un gran proyecto de desarrollo está parado y está saliendo mucho más caro de lo esperado y vamos a llegar a la gran paradoja. Ojo, va a ser el primer tren en el mundo en el que primero van a estar las locomotoras y los vagones antes que la vía del tren. Bueno, va a ser el segundo, porque esto ya nos pasó en el México Toluca, en el famosísimo Chori Tren, queridísimo amigo. Sí, en el tren más lento del mundo, que es un tren rápido, pero irónicamente la llegada a la Ciudad de México es lo que se ha complicado por los terrenos, por la geografía, por las constructoras y por todo lo que está alrededor. Oye, Mau, entonces, ¿se cumplirán los calendarios para el Tren Maya? Ya vemos que sí se va a cumplir, por ejemplo, por el aeropuerto Felipe Ángeles. En Felipe Ángeles sí se inaugura, o sea, vaya, ya hablando de las conexiones a terrestres y todo eso, pero se va a inaugurar el 21, o sea, en una semana se va a inaugurar. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? Desafortunadamente en el Tren Maya muy probablemente, amigo, no se puedan cumplir los calendarios. Sí estamos en una circunstancia complicada debido, y digo, estamos porque tiene impactos ambientales, está afectando la convivencia en diversos lugares de las comunidades, y esto se esperaba que tuviera su primera corrida en el 2023, a cómo va el ritmo de construcción, este, ¿no? Es más, déjame te digo, ya hay planes de diversos empresarios aquí en la Riviera Maya que quieren dar servicios de taxi aéreo para viajar de Cancún a Tulum, precisamente por la lentitud y lo tiempo, nada más, imagínate. ¿Y Santa Lucia? Bueno, Santa Lucia, de plano, de plano están viendo que gente que requiere un traslado aéreo, incluso ambulancias aéreas, porque saben bien que si, pues esto va a tardarse, y los accesos están complicados, y hay turistas de alto nivel que dicen, no, pues digo, si voy a pagar mil dólares en una estancia, en un hotel en Tulum, pues para qué diablos me he hecho tres horas en la carretera, me agarro un taxi aéreo de 400, 500 dólares y sin problema, ¿no? Es más o menos lo que se está planteando. O sea, el problema sí se está prolongando, no veo que vaya a terminarse, ojalá se terminara siquiera un tramo, porque sería muy saludable, por ejemplo, que Cancún estuviera conectado con Mérida, y ahí se podría, sin embargo, pues la falta de planeación en materia ambiental va a atrasarlo cuando menos, te repito, entre tres y seis meses adicionales a los que ya tenemos muchísimo, Jaime. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, Mau. Oye, ¿y vas a ir a Santa Lucía a la inauguración? Pues si me invitan, sí, no sé, aún no corren las invitaciones. Oye, pero hay que ir al... Oye, hay que hacer el primer vuelo a Venezuela. El problema va a ser luego a ver cómo regresamos. Es el tema. Nada más hay un vuelo, ¿eh? Nada más hay un vuelo. El día de la inauguración no puedes comprar boletos de ir y de regreso, nada más hay un solo vuelo. Así que bueno, pues este... Ahí veremos qué es lo que pasa, Mau. Estoy intentando ir a la inauguración del aeropuerto, ya te platicaré si lo consigo o no. Mau, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate. Abrazo, mi querísimo Jaime, a todos. Hasta pronto, que estés muy bien, Mauricio Flores, con lo más relevante de la economía, los negocios y, por supuesto, también lo que está sucediendo en el ámbito global que tiene que ver con el mundo y el dinero o los dineros. La pausa, regreso.